Tu prueba de voluntad Rompe el hielo y se va Consumido por el cielo No es cuerdo y es ajeno Perfecto, se ha roto Estupendo no es el nuestro Al final del día levantaremos del suelo Es él, el que dice tener la puta razón Sin pruebas ni razones Solo por decir que es hoy Tendré que preguntar por todos lados Perder mi tiempo por haberte escuchado ¿Quién me va a creer ahora que lo he dicho? ¿Quién apelará por todo lo escrito? Yo sabré perder con el tiempo Por la razón seguiré diciendo ¿Quién? 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 Insistiendo con cara de tipos ¿Qué excusas tan pendejas? Tu prueba de voluntad Roto, rompe y romperá Consumido por pantallas Mil personas imaginarias ¿Qué vaina se ha ido? Estupendo el muy forajido Al final del día otra vez será lo mismo ¿Quién me va a creer ahora que lo he dicho? ¿Quién apelará por todo lo escrito? Yo sabré perder con el tiempo la razón Seguiré diciendo ¿Quién? 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 No acepta los hechos Solo cree en sus verdades Pintadas de blanco Adornadas con bobadas Tendré que preguntar Por todos lados Si pruebas ni razones Ya estoy condenado ¿Quién me va a creer ahora que lo he dicho? ¿Quién apelará por todo lo escrito? Yo sabré perder con el tiempo la razón Seguiré diciendo ¿Quién? 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 ¿Quién me va a creer ahora que lo he dicho? ¿Quién apelará por todo lo escrito? Yo sabré perder con el tiempo la razón Seguiré diciendo ¿Quién? 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 Gracias.